¿Cómo debo desmaquillarme una vez que haya sido realizada la intervención de cirugía refractiva? La respuesta corta sería con cuidado, sin aplicar una excesiva presión sobre los ojos. Una vez que transcurra el periodo de posoperatorio inmediato, una semana, 10 días, el proceso de retirada del maquillaje se puede realizar de la manera habitual.